El amor, el amor, el amor Sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí Pensando que en un tiempo, en mis brazos te dormí Sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí Pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí Tú me has enseñado, lo que es el amor Por eso vivo enamorado de ti, por eso es mi sufrir Sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí Pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí